la escuela urbana siempre algo diferente para que tú no te muevas de ahí de tu radio tú sabes que hablando de letras, líricas, censuras en la música urbana aquí yo tengo el top 4, o sea el top 4 de los artistas urbanos más plebes si, artistas que no tienen mesura a la hora de decir cualquier cosa en una canción yo creo que gana atención Michael Miguel énfasis Chelo Chá tiene que ir cabeza con cabeza atención Michael Miguel énfasis no tiene mamacita hubo un disco de énfasis que él mandó para acá que era más pero el mono cuando empezó era así mismo ay, el mono cuando el mono empezó era así mismo en un momento también era plebísimo pero muy entonces se podría decir que énfasis entonces es el artista el papá de los pollitos urbano más plebe si, si, ahora si atención Listín Diario el infote fue de mala palabra la canción ahorita sacrifican a énfasis en un volcán los muchachos Niemo, la canción Niemo ¿eh? Niemo Niemo, ¿tú lo escuchabas de eso? Niemo, claro sí, ese muchacho es peligroso el mayor también el mayor se le salen sus cositas contra su pila ¿quién más? Químico ah, no, químico espérate, espérate todo esto no, químico es peor que el mayor espérate, no químico es es rabia también rabia tú sabes que chelo chaca a esos cuatro hay que sacrificar al mayor al chelo no, no, mi hermano chelo porque se acaba el chelo lápiz lápiz en su inicio llévate a químico y a énfasis pero el mayor sácalo de ahí porque hay diferencia escúchame doctor entre canciones que son plebes y doble sentido no, no, no y artistas que son plebes y artistas que son plebes hay un artista puede ser al joven al joven un niño de teta y en un momento y Alejandro Sáñez en un momento tiene un disco plebísimo pero uno pero hay artistas que su carrera completa se ha caracterizado o de una forma u otra tira su cosita tira su cosita pero hay una canción que se llama no estoy pa' boda de énfasis no, vieja ya acabaron a Melvin ya en esta grabación en Youtube por eso digo yo creo que había más malas palabras que en el diccionario de las malas palabras por eso digo que lápiz era burgar al inicio de su carrera sí, lápiz en el atento a mi diez ritmos yo me gané una galleta de doña Marta me gané porque lo estaba escuchando en voz alta y ahí mismo venía doña Marta pasando por la cocina escuchando en voz alta doctor en alta voz no devuélvete con el volumen tú sabes que mira y sale en la pie ahí y sale en la pie ahí chupa palato reproductor dale a su respeto a los dominicanos pa una galleta digo que mal que estaba ¿cuál sería entonces la canción más plebe? no estoy pa' boda no estoy pa' boda yo no he escuchado eso no estoy pa' boda la canción más plebe en la historia del género urbano es bling blong bling carapacho no estoy pa' boda a los poques y tú no he escuchado una de énfasis que se llama te amo antes de sí pero incluso esa no es tan mala palabra esa dice un par de malas palabras pero no así no estoy pa' boda no estoy pa' boda por encima de bling blong bling carapacho claro porque bling bling carapacho como camuflajeada tú cuentas la mala palabra pero no te la la dices porque yo no estoy borracho chica meuflajeada tengo una novia que gata a mí pero oye no estoy pa' boda sí pero hay par de depósitos calientes desde el día de par de años atrás que la mano es ese hay par de depósitos bling bling carapacho no estoy pa' boda ahí se paran las aguas yo creo que yo estoy no estoy pa' boda yo no estoy pa' boda doctor es que es más larga tiene más tienen la duración es más larga bueno pues entonces y hay más altitas pero son dos malapalabrosos doctor dos solos dos dañados entonces en yo no estoy pa' boda hey hay parte pero no estamos olvidando de una canción ¿cuál? de yo te yo te beso no 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 sí retira Melvin vete pa' tu casa ya me estás yo estoy pa' boda yo estoy pa' boda Melvin pero Melvin yo no he escuchado yo estoy pa' boda la voy a escuchar pero de todo de todo después de aquí ya Melvin cuando lo acaban saludo para mi hermano el déficit entonces ya para cerrar no yo no encontró él no estoy pa' boda y Blum Blin para Pacho son la prosa el diccionario no pero hay de énfasis que son fuentes pa' boda ya te vayas ah pero tú te burlaste de bien hace cinco minutos ya 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 ¿cómo le llamas? ¿le 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 llamas? tú sabes que entonces sí porque poeta candado tiene una canción que se llama me cansé y ahora eres más decente desahogo por una tipa me cansé desahogo por una tipa de la foto tú no eres la tipa que yo vi en la foto así que ¿y qué tú qué tú qué tú qué tú qué tú crees vamos chuliano que es una prosa no pero vamos chuliano no pero al final esa vaina dice una cosa hay muchos artistas que han hecho el de súper malapalabroso artista un poquito más adesentado vaquero también tiró su par de no vaquero tiene una canción ¿cuál? amárrate tírate del puente amárrate una soca al cuello y a jólcate ¿cuál es eso? ah pues nadie me voy de aquí no no eso fue en el 2006 cuando él estaba en no 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 vaquero siempre ha sido muy decente sí 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 su letra me explico esa canción que yo estoy hablando no es es vulgar pero su letra es totalmente sangrienta así como bebe sangre de pollo ¿es verdad? sí el poeta era un del granado loco ahora que me acuerdo que con candadito y primo en vainita tú no te acuerdas a la vez que el poeta se estaba pegando un cucharón de una fritura de una vaina de joa de joa 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 ha tirado su vainita también joa está muy bien pero es muy leve muy leve muy leve joa no él no es plebe no ha sido tan plebe dice el papolo que está en el salón señores mi hermano un papolo ven acá vea que no ha llamado el novio de Melvin no ha llamado el novio de Melvin es que no estamos haciendo llamada no ha no ha Gracias por ver el video.